A ver quiero ver esas palmas arriba, esas palmas arriba, que se vea, que se vea compadres A ver quiero oír un pinche grito de las mujeres A ver un pinche chumbrito de los caballeros ¿Y dónde están los que le van a Toluca ese grito? ¿Y el grito a los que le van a la América? ¿Y a los que le van al Cruz Azul? Y esto va por todos ustedes compadres, y esto dice Y dice Un, dos, tres, cuatro, eh, eh Báilale, 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 prima Báilale, primo Somos We're Music Báilale, reto Báilale, reto Alejandra, primo Brinquenle, brinquenle Bárale, bárale, fuga A ver quiero ver ese grito de las mujeres, ese grito Brinquenle, 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 brinquenle Ya se cansaron Entonces quiero oír un pinche grito de todos Ahora un pinche chiflido Y esto dice para todos ustedes Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro